¿Cómo surge la iniciativa, digamos, Willy? ¿Partió de vos? ¿Partió de la DINAPI propiamente? ¿Cómo fue que se alinearon, digamos, los astros para que se concrete algo tan genial? Bueno, primero gracias por la invitación, por estar acá. Un cariño grande a tu auditorio. Yo diría que nace del reflejo que tuvieron nuestras autoridades y los directivos de las entidades de gestión colectiva. Nos está atravesando una crisis y ellos miraron de frente a esa crisis, con los ojos bien grandes y con la sensibilidad necesaria para no mirar al costado. O sea, nace desde esa inquietud, desde esa solidaridad. Y después los encauzamos y vemos, articulamos de qué manera lo podríamos llevar adelante. Pero yo diría con certeza que nace de esa sensibilidad que tuvieron nuestras autoridades y nuestros directivos de las entidades de gestión. Genial. ¿Qué vamos a ver, Joel, en este primer episodio de Música Viva y en los que van a seguir? ¿Va a haber música en vivo? ¿Va a haber más bien entrevistas? ¿Qué podemos esperar de este espacio? Que va a conducir la capísima de Leti Medina. Bueno, como lo acaba de manifestar Willy, la pandemia entró, entró con todo, sin avisar. Muchísimos sectores de nuestra sociedad resultaron muy golpeados por esta situación. Y la música y los músicos, en sí, no escapan, no escaparon de esta realidad. Entonces, siguiendo un poco la línea manifestada por Willy, nos sumamos a la sociedad de gestión y generamos un espacio, generamos un lugar armado, un espacio totalmente acondicionado con todas las medidas de seguridad. donde acá con Willy fueron recibiendo a los músicos para que hagan lo que mejor saben hacer, que es exponer su música. Entonces, eso, a partir de ahí también lo mechamos con lo que respecta a nuestra materia, que es la propiedad intelectual. Además de, obviamente, la exposición del arte musical, también vamos a estar pasando cápsulas relacionadas con los derechos de autor, con el derecho conexo, explicado en un lenguaje muy sencillo para que la gente vaya perdiendo un poco el miedo de recurrir hasta nuestra oficina a los efectos de hacer efectivo el derecho mediante el registro, obviamente, y también de esa forma educar en lo que respecta a propiedad intelectual. Entonces, vimos un escenario propicio para la propiedad intelectual visualizar, posicionar a la institución en lo que respecta a las herramientas de propiedad intelectual, en este caso a los derechos de autor y los derechos conexos. Y, por otro lado, también que nuestros músicos tengan la posibilidad de hacer música, también de esa manera llegar al público, que la gente pueda disfrutar de sus artistas favoritos. Y, obviamente, que también en esta situación tan difícil que ellos puedan percibir por la utilización o por el uso de su repertorio en estos eventos. En eso consiste, en líneas generales. Y qué importante es, Joel, verdad, lo que estás mencionando, de tener una cápsula que sea prácticamente para enseñar y ayudarle a entender a la gente la importancia de todo lo que tiene que ver con los derechos, ¿verdad? Porque muchas veces es como que no se tiene como en un concepto general o la gente no maneja la importancia de la propiedad intelectual y también los mismos músicos que están empezando de por ahí para ir como teniendo un panorama más completo de todos los beneficios que tiene, estar completamente legal, registrado y protegido, protegiendo tu propio producto, ¿verdad?, que es tu creatividad. Sí, sí, bueno, totalmente. Y, realmente, entendemos que con este evento vamos a llegar a muchísima gente, vamos a llegar a muchísimos músicos que, tal vez, si no tenían como algo prioritario registrar su obra en la institución, seguramente a partir de ahora verán esta posibilidad como algo mucho más cierta o como algo mucho más accesible, algo mucho más sencillo, porque realmente los trámites son accesibles y son muy sencillos. Entonces, la idea es desmitificar un poco ese hecho de tener que recurrir a una institución pública para, de repente, entiendo yo, pensar que es un trámite muy engorroso, un trámite molestoso. Entonces, estamos tratando de alguna manera de, en un lenguaje sencillo, poder llegar a ellos y transmitirles que eso es más sencillo de lo que ellos esperaban. Qué gusto estar hablando de música, porque yo suelo decir que la música es energía y que la energía da vida. Y esto a través de ABC TV, tener un espacio donde los artistas nacionales puedan demostrarnos su talento. Y seguramente vamos a tener todos los estilos, artistas de rock, de polca, de guaranía. Me imagino que ya tienen un amplio repertorio de artistas que van a venir a divertirnos y alegrar las siestas de los domingos. Willy, por ejemplo, una larga lista de artistas, ¿no? Bueno, sí, más que siestas, ya la verdad que las brasas se están consumiendo. Bueno, hubo varios ejes que consideramos en este proyecto, que tenía que ser inclusivo, absolutamente, con mucha participación de nuestros colegas del interior. Nosotros por ahí tenemos una mirada media zuncena. Entonces, bueno, inclusivo, con todos los géneros, lo que se percibió en forma económica, porque también fue una ayuda directa a los artistas, a los compositores, a los productores, igualitario para todos. O sea que desde la luminaria más reluciente hasta el músico emergente se pagó por igual. Eso es una manera de establecer una igualdad absoluta ante esta crisis. Y con todos los géneros. O sea, tenemos en el primer programa, así como Chismes, yo les cuento, que está, por ejemplo, Rigoberto Arevalos compartiendo con Villagrán Bolaño. Entonces, lo que tratamos de hacerlo desde la mirada de, bueno, ya como productor, es de que el programa sea este domingo al mediodía y sea totalmente abierto a que podamos compartir esa audiencia con los padres, los hijos, los nietos. Entonces, bueno, el padre se va a ver obligado a ver a Villagrán Bolaño y el hijo se va a ver obligado a escucharlo a Rigoberto Arevalo y ahí podríamos solucionar problemas familiares profundos. Genial. Y, Willy, te hago ya de por sí lo un pedido, porque sabemos que es un gran déficit que vemos cuando hay grandes festivales en nuestro país. faltan espacios donde las mujeres músicos también estén presentes. O sea, hablabas de inclusión mencionando a los artistas del interior, pero, pucha, tenemos a las paraguayas, tenemos a Meli Hicks, tenemos a Jenny Hicks, tenemos un montón de artistas mujeres que lamentablemente no son tenidas en cuenta cuando hay festivales masivos. Está lleno de bandas de hombres, de teloneros, ¿verdad? Pero te quiero ya que me pongas en la lista unas cuantas mujeres. Yo me hago cargo de tu inquietud. Bueno, primero, tenemos a dos conductoras, a Noelia Cazola y a Letty Medina. Me encanta esa dupla. Primero. Segundo, tenemos una inclusión con el lado femenino bastante amplio, desde las Hicks, las dos que estuvieron ahí, Americanta, Diana Barbosa. ¡Qué genial! Y con respecto a lo que vos decías, es cierto, es necesario el cupo de las mujeres en los espacios de conciertos. Y eso, esta lucha, por llamarlo de alguna manera, que está teniendo todo el feminismo en términos generales, en mi opinión, es la movida cultural más importante que tenemos en los últimos años. Esa pelea que han establecido las mujeres con el reclamo genuino de ocupar los espacios que corresponden. De ahí a que pase, me parece que tiene que haber un camino donde también, como productor, a veces es ingrato el lugar donde decir, bueno, necesito tener taquilla, o necesito tener audiencia y, bueno, en este momento no quiero usar la palabra y complemento, porque no debería ser así. Entonces, el camino es largo, ya se está transitando, yo festejo y celebro eso porque tengo muchas amigas muy entrañables, músicas, fui el productor del último disco de Pura Hey Soul, o sea, y Jenny es una militante, es de las musculosas, diría. Entonces, imagínate. Entonces, sí, este programa contempla eso desde sus conductoras hasta la participación, diría que casi igualitaria, con nuestros colegas varones. Qué genial eso, qué importante. Qué lindo que vamos a ver todo eso y también, si nos pueden contar cuánto tiempo va a durar el programa, cuántas horas va a tener esto en los días domingos y también, obviamente, ¿va a ser como un ciclo de entrevistas más música en vivo o va a ser netamente música en vivo? Qué bueno que me toque el tema. Primero, es una temporada de 15 capítulos, vamos a tener 15 domingos con música viva. Bueno, la estrella, obviamente, de la grilla son los colegas, los músicos, los artistas tocando. Tenemos desde la nuestra, Trío San Juan. Qué bueno. Tenemos un espacio de las cápsulas de propiedad intelectual, donde los mismos músicos preguntan y plantean interrogantes respecto a la propiedad intelectual y los derechos de autor y conexos, de los cuales nuestra autoridad y los técnicos responden a esa. Muy cortito. Y tenemos un espacio que va a salir a partir del quinto programa, que lo hemos terminado de producir. Un espacio muy querido y muy caro, que es el reconocimiento a nuestros viejos músicos, que ya no están medio en la actividad, pero que les quisimos dar un espacio de reconocimiento, porque son más temprano que tarde los forjadores de nuestro verdadero rasgo como paraguayos. Entonces, eso va a salir a partir del quinto programa, porque terminamos. Debido a la pandemia, nuevamente, esto tenemos que bailar la cumbia siempre. Debido a la pandemia, tuvimos que tomarnos los recaudos para poder hacer esas entrevistas, pero sí, a partir del quinto programa ya empiezan a salir. Excelente. Éxito asegurado, de hecho. Yo le decía fuera del micrófono, si está Willy, el éxito va a ser asegurado. Y si va por ABC TV, mucho más. Bueno, ¿a cuánto le dirán lo mismo? Bueno, un gustazo gigante y director, muy importante tener un espacio donde los músicos puedan sobre todo comprender el proceso, porque cuántos tenemos que componen temas y nunca los registran formalmente y al no hacerlo están perdiendo ingresos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y como lo explicó recién Willy, lo hicimos de una manera sencilla donde el músico pregunta la pregunta que se haría siempre y le contesta esa pregunta el funcionario encargado de hacer ese trámite. Muy bien. Entonces, intentamos que el lenguaje sea muy sencillo y, como le he dicho en un momento, desmistificar un poco el proceso de registro. Y bien lo dijiste, hay muchísimos que no han registrado sus obras y que hoy en día se ven privados de poder cobrar por los derechos que les corresponden. Así que es algo realmente muy importante. Y recién lo veníamos comentando con Willy. Y de un tiempo a esta parte es como que ya se instaló dentro de la cultura musical el hecho de que ellos tienen que también, por un lado, anteponer sus derechos y recurrir a la oficina registrada, en este caso a la oficina de Derecho Autor, que es dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Claro.